Yo fui bulímica durante, desde los 17 años para cumplir 18. Yo me lo negué durante 5 años. Pues yo me intenté quitar mi vida, o sea, eso sí es como lo que pasó. Bienvenidos a Human of Interest. Bueno, estamos tan emocionadas de que estés hoy acá, Marce, con nosotras. O sea, yo estoy nerviosa. Yo hablo todos los días, háblate por los codos, pero hoy estoy nerviosa. No hay de qué tener nervios, estamos como si estuvieramos en la sala de nuestra casa. Perfecto, entonces vamos a la mirada. La idea es eso, como que puedas sentirte cómoda de contarnos, ojalá, la mayoría, y te quieras abrir mucho. Pero nada, ¿sabes el concepto de Human of Interest? Sí, 100%. Ah, bueno. O sea, que ya estás preparada con tu evidencia. Sí, bueno, tengo dos. Ok. Me encanta. Dale. A ver, muestra una chive. Ah, ya. Tu evidencia. La primera, bueno, es que no tengo casi fotos con mi parche, pero esta es una foto que me gusta porque, o sea, yo tuve parche, o sea, en Casa Herrero, Cuchara de Palo. Esa es una foto mía con mi parche. Además, como que la foto me acuerda a mi sobrina y todo por la pose y todo. Es la actitud, ¿no? O sea, es la actitud de la foto. Que sea el punto, como que mucha actitud y yo con mi parche, duré con mi parche como 5, 6 años de mi vida. ¿Por qué tenías un parche? Porque yo nací bien, yo como que sí nací viendo, pero en el camino, un ojo, o sea, eso se llama como el ojo perezoso. Ya. Este ojo. Se empieza a caer. No, empezó como a no ver, a coger que el otro hiciera todo el impulso. Ok. Pero a mí nunca se me metió el ojo. Entonces, como no se me metió, es que eso lo normalmente pasa. Los niñitos tienen como un ojito metido. A mí nunca se me metió. Y mi mamá, muy algo, mi mamá, que ella es tronco y fresca, ella, su hermano, es oftalmólogo y en Casa Herrero, Cuchara de Palo. Tú sabes que en los colegios te piden como, mira, para ver si ve, para ver si... Si el examen. Exacto, todos los años. Mi mamá le decía a mi tío, ay, Pechi, tú mandas, yo después te los mando, pero tú manda que estos pelados ven bien. Ellos ven bien. Yo veo que ellos ven bien. Yo veo que ellos ven bien. O sea, el nivel de confianza de mi mamá era absoluto. Y cuando yo empiezo a leer, ya tipo seis, siete años, yo le digo a mi papá como, ay, papá, me da dolor de cabeza cuando leo. Y dice a mi papá, bueno, hay que llevarla donde tu tío Pechi. Que así le dicen a mi tío, pero se llama Víctor. Fuimos los tres, pasa primero mi hermana, mi hermana ve todo cuando me pasan a mí. Y yo no veo nada, yo, la E grande esa, yo, no, no sé qué, no sé qué está ahí. Y mi hermana me decía, ay, Martela, di la verdad. Y yo, te juro que no veo, me cambiaron el letrero, me cambiaron el letrero, me hacían todo y de repente ya llama mi tío a mi mamá, a mi mamá a la oficina y le dice, vente para acá. Capelán no ve, pero nada, no veía, sino un 10% por un ojo y por el otro veía como un 70%. O sea, yo en verdad, ¿cómo logré en mi vida como manejarme hasta ese punto? Ni idea. Y me trajeron a ir a Bogotá, mi mamá no podía renunciar a su trabajo, los niñitos, o sea, mis hermanos estaban todavía en el colegio. Entonces yo después, o sea, yo me fui sola con mi papá, mi papá trabajaba entre aquí y allá, me vine a vivir donde una tía, o sea, estudié en un colegio acá y empezamos como todo el tratamiento, pero yo llegué en el punto límite. O sea, este problema mío se podía solucionar hasta los 7, hasta los 7. Si no, o sea, y a ver, yo veo, yo veo un, yo logré recuperar hasta un 50% con lentes de contacto, o sea, este no veo casi. Tengo como más, 8 aumentos. Y este tengo como más 2, entonces, pero este es el mejor. Ok. Y como yo tampoco nunca vi, yo siento que yo me acostumbré, no es como la gente que ve toda la vida y de repente se empieza a quedar ciega. Yo siento como que yo siempre fui así y yo veo el mundo así. Claro, no tienes como un punto de comparación así. Es decir, no tengo un punto de comparación, esto es 20-20, sino como que esto es lo que conozco y se me mejoró, entonces seguí viendo así. ¿Y tu tratamiento era con lentes de contacto? Era, no, era con lentes, con una lente, un lente que era como una lupa, porque claro, era más 8, más 2. Entonces cuando yo tenía un ojo grande y otro chiquito, en todo el tiempo. Y un parche, entonces pasaba con el parche para tener que estimular este. Durante 5 años y en ese calor de barranquilla, tener un parche, o sea, te centraban las gotas de sudor. Pero sí me gusta esa foto full, porque yo siento que a mí me trabajaron desde chiquita, a los 6 años, por eso en psicólogo, en vaina, en todo, para que no se me bajara la autoestima. Y curiosamente, con ese tema, nunca, nunca me sentí. Nunca fue problema. Exacto, nunca me sentí con un problema, porque yo creo que me lo trabajaron. O sea, me hicieron sentir como que esto es algo chévere, pero es una pirata, y qué bacán, y cuando iba creciendo, como que esto te hace súper diferente y única. Y yo me sentía increíble. Con mi parche me incomodaba, obviamente. Y ya cuando, ya tú empiezas como que te gustan los pelados, la vaina, ya, ahí ya me empecé a quitar el parche, pero ya igual, ya de ahí en adelante, ya no había nada que hacer. Pero, y como en esa edad no te molestaban por el otro lado, claro, en tu casa era como lo mejor. Exacto. El parche es lo máximo, que me parece muy chévere que te lo hayan puesto por ese lado, pero está al otro lado de la moneda. ¿Nunca te lo, por fuera, en el... Yo curiosamente, yo curiosamente siempre fui muy líder. O sea, yo no me la dejaba montar. O sea, yo sí era la pelada que no se la dejaba montar y tenía mi grupo sólido de amigos. Yo me fui, además, como que yo me fui y todos me lo hicieron como una fiesta. Como cuando yo me fui para Bogotá, fue como que, ay, ella se va porque se va a tener un súper ojo. Entonces, todo fue como un juego. Ya, ya, ya. Solamente recuerdo como un niñito que alguna vez me dijo pirata y yo me le defendí. O sea, como que sí y qué. O sea, yo era bien alzada. También el problema era, sí, chévere, pero también había que controlar eso. Pero sí, como que me lo trabajaron tanto que yo me la creí. Era una seguridad real. O sea, siempre ha sido muy... Siento que las personas que pueden poner así límites, claro, tendrán inseguridades, pero la primera apariencia es que tienen seguridad. Como poder parar y decir, ¿y qué? ¿Vamos a entender? ¿Crees que es una seguridad como real o era una sí y qué, pero sí te afectaba? O sea, lo curioso de todo esto es que yo después de mi vida me volví muy insegura. O sea, esa seguridad que yo tenía de niñita, yo no sé en qué momento yo la perdí, pero yo sí era muy como segura de mí misma. O sea, durante todo ese proceso yo no recuerdo haberme sentido menos por el parche. Yo sentía que era como todo un juego, me lo mostraron bien, yo tenía mi grupo de amigas, yo siempre fui de las populares con parche y todo. Te respetaba. Y entonces yo me, digamos que me hacía valer. Claro. Y yo siento que yo con el tiempo y yo no sé en qué momento, en qué momento uno empieza como a sentir esas inseguridades, yo me creía súper linda, chiquita, o sea, yo me sentía bonita, o sea, eso para mí no era un problema. Y de repente empezó a hacerlo como desde los 13, 14, o sea, después de todo eso. Entonces, que me parece súper raro, porque si algo debí ser entonces la niña que, ay, qué pobrecita, no. Yo nunca me dejé decir pobrecita y después empecé como a victimizarme en mi vida. Pero yo creo que esa edad a todas sí nos pasa algo. O sea, yo también recuerdo como hay un shift en esa edad y el cuerpo empieza a cambiar y todas compraban, me acuerdo de un libro que se llamaba como Cosas para Niñas y como que uno empieza a compararse con las otras. Y sí siento que es una edad en donde es natural que uno empiece como a dudarse, como pero si soy linda, pero este es el estándar normal. Me parece que de pronto me viene un poquito también de ese lado social, ¿no? Y por ejemplo, el tema que acabas de decir es social. Yo vengo de una ciudad complicada, o sea, a mí me encanta Barranquilla, yo soy súper barranquillera y orgullosa de ser barranquillera, pero el tema de la belleza es muy importante en Barranquilla. O sea, el tema de la vanidad, las mujeres se cuidan muchísimo. Hay un tema como de ser bonita, o sea, que tú tengas que ser linda, que tienes mucho peso. Y yo siento que de pronto fue como por ahí, o sea, es una ciudad donde socialmente se compite mucho y tienes, como dicen por ahí, como que entre más pequeñas a la ciudad, pues más complejo todo. Y yo creo que a mí mi problema durante toda mi vida fue como que yo era diferente en mi forma de ser, o sea, yo no encajaba, yo manejaba bien el papel de tener que ser como tenía que ser, pero en el fondo, pues yo no era eso. Y yo siempre me sentí como diferente y que no encajaba en todo esto del deber ser. Ok, ahí tocas algo muy interesante. Hay algo que se llama la máscara y es como lo que uno se pone socialmente, lo que estás hablando, como para encajar y uno las necesita, digamos, que para sobrevivir en un mundo social, pero uno no es la máscara, uno es otra cosa. Si tú pudieras decir como mi máscara era esto, o sea, qué era lo que tú tenías que ser y esto era yo detrás, ¿cuál era el contraste? O sea, ¿cuál era una y cuál era la otra? Primero como que yo siempre fui muy creativa, loca, a mí me gustaba hacer reír, pero eso no era como tan bien visto a la pelada cool, ¿me explico? Sí. La pelada como que a mí en mi casa me enseñaron cool a ser más lady, mi hermana mayores, yo le digo la primera dama porque es la primera dama, o sea, yo decía, mi hermana todo lo hacía bien y todo lo hacía como con excelencia porque es genuinamente así. Sí, a mí me tocaba, o nadie me dijo que lo fuera, pero yo sentí que yo tenía que ser como ella, cumplir ese estándar de ser la que le iba a increíble en el colegio, yo tenía que ser entonces, si ella era escolástica, yo tenía que ser escolástica, o sea, yo tenía que ser la mejor, yo tenía que tener un novio parecido al novio que tenía ella, o sea, yo tenía que play the part perfecto para ser esa pelada que no falla. y realmente yo no era así, yo era completamente diferente y yo creo que en ese proceso uno es cuando empieza a tener tantas inseguridades porque yo era tan segura de lo que era y de repente me volvió un ocho de, ¿qué es lo que supuestamente debo ser? o sea, esto con lo que no me identifico, con lo que no soy y realmente no lo soy, o sea, hoy en día yo me comparo con los estilos de vida y yo digo, yo escogí una vida completamente diferente y demasiado como me fui por el otro lado a ser tan auténticamente yo que incluso yo le digo a la gente, cuando ya tú eres tan tú, la gente te deja ser, ¿sabes? como que, ay, es que ella es así. Dejela quieta, que ella es así. Ay, es así y me pasan todo porque ella es así, no me meten y no me critican en los mismos estándares porque yo me salí y me volví en mí, en lo que yo soy así, exitosa y eso fue un proceso largo, pero pues realmente lo hice. O sea, creo que ya empezamos a entrar en las preguntas, porque ya tengo un par de las cosas que acabas de decir, pero igual quiero ver la otra evidencia que tienes ahorita. Ah, sí, bueno, la evidencia la tengo puesta. Ok. Ok, esta es mi primera peluca, o sea, esta fue la DOG. Ok. O sea, yo tenía otras cosas, pero este fue como que el momento en el que yo dije como que, ok, encontré mi solución, pero más que mi solución, es como que me volví a ver en el esposo y dije, ay, así me veía yo, o sea, cuando yo estaba en el colegio, cuando yo comencé en la universidad, yo tenía un pelo, yo tenía el pelazo, o sea, yo era best hair, siempre la mejor, el pelo divino, creía que gran parte de mí era mi pelo. O sea, yo decía como, yo soy 70% pelo, 30% actitud. Y con todo lo que pues, con mi proceso de muchas cosas, que fui perdiendo el pelo, fui perdiendo el pelo, como que cuando yo finalmente ya me encuentro, ya sé quién soy, ya todo, llegó un pelo, pero no fue cuando, como que no fue en mi peor momento de autoestima, sino en mi mejor momento de autoestima, llegó algo que yo no sabía ni que existía, yo no sabía que podían existir este mundo de las pelucas así tan, tan guau. Y cuando me veo en el espejo dije como que full circle, o sea, di la vuelta completa. Y por eso es como que hay un video, yo tengo un video en el que yo me la pruebo por primera vez, que fue para mí como impresionante poderme echar el pelo otra vez para atrás, hacer cosas que yo decía como que yo pensé que ya, yo había cerrado esa puerta y estaba bien, como que la había cerrado, no es tan pico, perdido, puedo echar. El tema de la peluca. El tema no, al revés, el tema de haber perdido mi pelo y de, me toca usar cosas, pero como que ya, si no es perfecto, o sea, si no es como yo era, o sea, si no me puedo echar el pelo para atrás, simplemente tengo que hacer así, no pasa nada, soy más que mi pelo. Pero en ese momento llegué a la peluca y me encuentro con un universo de cosas con las que puedo jugar. Claro. Que, no, o sea, para mí fue como de los mejores días de mi vida el día que hubo esta peluca. Y eso, ¿hace cuánto fue? Eso fue hace no mucho. O sea, eso fue en, para, sí, para entrar al 2022. Ok. Eso fue hace nada. En diciembre del 2021. Sino que yo ya había hecho mis pases, yo tenía como un tupe encima, o sea, la verdad, o sea, yo tenía un tupe y ahí yo me había hecho, ya yo lo había contado, yo me había liberado, sí se notaba, me sabía tres. Sí, claro. Entonces, como que yo sí, a mí me toca. Ya habías hecho un mind shift ahí, sí. Nuevamente te digo, cuando tú ya eres, cuando ya tú dices, como que, hey, soy esto, ya nadie empieza, o sea, ya la gente deja de criticar. Sí, nadie le quitas el poder. Le quitas el poder a ellos y tienes tú, recuperas tú tu propio poder de, ya lo, ya. Ey, ah, sí, tiene peluca, ah, sí. Cuando ya tú lo dices, te pierde el morbo de todo. Soy gay, ay, sí, es gay. Sí, ok. Y, sí, sí, total. Ah, ok, chévere. Y el que no le parece chévere, pues, no hay problema. O sea, la gente que le afecta que no tenga el pelo, sino que usa peluca, bien por ti, ve para allá, no me importa. Pero también encontré como un universo de gente que, que también, o sea, como sufren de las mismas cosas o pasan por las mismas cosas y normalizarlo todo ha ayudado también a mucha gente. Que es como que, oigan, sí, pues yo, a mí todavía me falta un paso que no sé si en la vida lo de. Que es como, ¿será que si algún día yo saldré a la calle así sin nada, sin peluca? Yo en mi casa estoy sin peluca, mi esposo me va a decir sin peluca, la, o sea, como que si tú y yo estamos aquí, yo me la puedo quitar sin problema. Además que cuando ya me recuperé, empezó como a recuperarse el pelo, nunca va a ser como lo que era antes. Y yo estoy bien. Pero como que sí, ¿será que algún día saldré a la calle sin eso? No sé, hay gente que me lo pregunta y yo digo, pues yo lo siento como ya aparte de mí, como, pero, pero yo nunca me cierro la posibilidad. Si un día digo como, no me llamo aburrir bien, pero la verdad a mí me encanta jugar con ella. Y como que simplemente me parece bacano un día tener el pelo por acá, otro día tener el pelo por acá, otro día tener el pelo un poco más rubio. O sea, ¿y cuántas peluvas tienes por ahí? Ya me viene llegando la quinta. ¿Y todas son del mismo color o también? No, o sea, he estado como en los tonos de los rubios, porque yo nací mona, y porque a mi esposo le gusta fui como el mono. El mono. Es como que yo intento como que, amor, mira esta marronada, que ahora está más bonita de esta. Él me acompaña, o sea, yo iba a Chicago donde las compro, que es de una judía que se llama Harry Russell y eso. Son judías ortodoxas, todas usan peluca. O sea, me enamoré de todo ese mundo y siempre intento como que, mira ahí está, marrón, no, no, prefiero esta. Entonces yo, bueno, la siguiente va a ser marrón. Ok. O sea, como que van, ajá, como cuestan tanto, digo, está bien, otra mona, pero la siguiente. Y me he ido como bajando el tono. O sea, la última que compré era como más marroncita, amorada, ash, como así, como cenizo. Y ya, siguiente paso, verme como tu poche. El día que llegó tu peluca, ¿lloraste en algún momento como de lo que fue? No. ¿Fue emoción absoluta? Fue como emoción porque yo no sabía que se podía ver uno así otra vez. O sea, como yo pensé siempre como lo que yo tenía antes tenía sus limitaciones, como que yo no me podía echar el pelo para atrás, sino que tenía que estar como piezo. Y yo había pensado como que es que lo otro que yo había visto, los de pegar se me dificultaban demasiado y nunca se veían tan naturales. Yo creía como que esto no existía. Y sí, las que encontraba, que eran como las de las Kardashians, o sea, tenía que quitarme un hígado, entonces sí, venderlo en el mercado negro para poder comprarme una peluca. Y yo decía, no, tiene que haber otra cosa. Y encontré, gracias a la comunidad, cuando yo empecé a hablar de lo que yo tenía, me empezaron a seguir judías ortodoxas de Venezuela y de Colombia. O sea, empezaron a seguirme una comunidad que me, fueron las que me dijeron, ve, pero tú no tienes que ir allá, sino ve directamente donde el proveedor, nosotros, o sea, el proveedor como que I got you. O sea, las viejas tienen todos los contactos y yo encontré el pequeño universo que yo estaba buscando y ahí sí, pues siguen siendo, no son baratas porque estos pelos de verdad, o sea, de alguien, yo lo pagué, de alguien, de una persona muy querida ella. Pero, pero como que claro, digamos que esto son costosos, pero no es el riñón que me tocaba dar. ¿Pero hubo esa nostalgia? Sí, sabes, cuando me hice mi peinado que yo me hacía en el colegio, que era que yo me echaba todo para atrás y me hacía como una media cola, ese era mi peinado que yo me hacía, me echó para atrás y me dio gran, o sea, yo lloré como de poder verme otra vez en el espejo a esa Marcela que yo dejé y que, sabes, como que yo me hice tanto daño, pero la última vez que yo, antes de hacerme daño, fue en el colegio. Ok. Marcela del colegio no se hacía el daño que Marcela después sí se hizo. Eso es poderme reconocer en el espejo otra vez, fue una vaina, o sea, demasiado linda. Y me explica bien. ¿Tú podrías hablar de ese daño que te hiciste? Sí, claro. Sí, yo hablo con eso con tranquilidad porque yo, pues, no te diría que no me arrepiento de las cosas porque es una parte de mí, obvio, dice a veces como que no puedo creer que hice tanto tiempo eso, pero también me hizo la persona que soy hoy, entonces, sabes, digo como no hay arrepentimiento, entonces hablo con tranquilidad y también siento que la he ayudado a mucha gente. Yo fui bulímica durante, desde los 17 años para cumplir 18, o sea, yo apenas me gradué del colegio, me fui a vivir a Madrid y tuve como una crisis de identidad absoluta de yo no sé quién soy. ¿Te fuiste sola? Yo me fui, a mi papá le salió un trabajo en Madrid, en la embajada, entonces se fue mi familia y yo había pensado que me iba directo como para Bogotá, me dijeron como que no, si te quieres, vente, miras para ver qué quieres, porque yo no sabía bien qué quería estudiar. Yo, claro, qué oportunidad, pero claro, me voy a, yo tenía una, estaba en una burbuja y eso que me fui con papás y todo y me fui con una burbuja de mis amigos, mi vida, lo que yo creía que era el mundo. Yo salgo y me doy cuenta como que no tengo ni idea de quién soy, no, no quiero ser más Laura. Yo ya tenía como un camino atrasado de, tengo que estudiar Derecho porque Laura ha sido Derecho y mi papá ha estudiado en Derecho, nadie me estaba olvidando, pero para mí era como un camino que ahí tenía atrasado que me hacía sentir segura. Y cuando yo me empiezo a dar cuenta como que yo creo que yo no soy esto, me empezaron una inseguridad inmensa. Y yo me fui, digamos, esa ansiedad o ese, 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 ese miedo, lo canalicé completamente con la comida. O sea, yo sí dejo muy claro que yo nunca sufrí de sobrepeso, fui una persona delgada toda la vida. Yo soy de contextura delgada. Pero los atracones, una vez empezaron a pasar, pues obviamente empecé a aumentar un poquito de peso y una vez una amiga me dijo cuando estaba un día muy llena, porque comía mucho, o sea, eran unos atracones donde me sentía muy llena. Una amiga que no tiene desorden alimenticios, que no tiene ningún problema, que simplemente me vio súper llena después de un picnic, me dijo, pero ¿por qué no te metes el dedo y vomitas? Pues te sientes mejor. Y para mí, cuando después de que lo hice, yo dije, encontré la solución a mis problemas. Entonces empecé en un pequeño círculo donde no se daba cuenta nadie, porque era muy fácil para mí esconder, era atracones de comida, empecé a humildar, a laxarme, a hacerme una cantidad de cosas, pero fue como poco a poco. Ya cuando yo me termine el año y me voy a vivir a Bogotá, y estoy pues sin papás y nada, se incrementa todo esto, porque no tenía a mi hermana, vivía pero no vivía eso que tiene novio, entonces no estaba casi en el apartamento, entonces yo tenía un acceso para yo poder hacer todo esto y se empezó a incrementar. Yo me lo negué durante cinco años, era muy fácil para mí convencer a la gente que yo no tenía ningún problema, porque yo, uno, comía, dos, no tenía visiblemente ningún problema de sobrepeso, porque de hecho la bulimia no adelgaza, o sea, porque los atracones de comida van siguiendo, entonces tú estás en un peso, por lo tanto hasta un poquito subido, pero ni siquiera grave, o sea, nada grave. Entonces nadie me podía ver visiblemente con un problema de absolutamente nada. Cuando yo me perdía peso, era porque estaba un poquito en recuperación. Cuando yo me subía un trismas, es porque había vuelto a recaer, pero yo no me daba cuenta ni siquiera de esa recuperación, o sea, yo simplemente decía, voy a parar un rato, porque yo no tengo ningún problema, porque yo esto lo puedo controlar. Esto es cuando yo quiera. Y es cuando yo quiera, cuando yo de repente me siento ansiosa, lo hago, pero esto es de vez en cuando. Y el de vez en cuando comenzó siendo una vez a la semana y de repente, sin darme cuenta, eran tres, cuatro veces a la semana. Yo cumplía en todo. Esto es como una enfermedad donde tú eres tan perfeccionista para muchas cosas que yo, ante el mundo, cumplía en todo. Yo era la que tenía amigos, la que salía, la que me hubiera increíble en una universidad. Nadie podía pensar que yo tenía un problema. Todo me brillaba, o sea, tengo una familia unida, no tenía ningún problema, absolutamente nada. Y yo estaba hundiéndome poco a poco en el hueco. Ya después de que yo, o sea, cuando yo realmente reconozco que tengo un problema, es cuando yo, me nombran reina del carnaval de Barranquilla. Ahí ya tenías. Claro, rey. O sea, yo tenía cinco años de ser bulímica. Ya. Pero yo estaba en mi pequeño mundo, anónimo, donde yo controlaba todo. No había ningún problema. Controlaba. Controlaba que eso es, la realidad, eso es la vida más, o sea, es una vida esclavizada. Yo me programo para comer y vomitar, o comer y laxar, y volver y durar horas de agonía. Pero eso estaba ligado con lo que tú veas en el espejo. Así no bajara de peso. Todo el tema del cuerpo, por supuesto, cumple un papel en todo esto. Para mí comenzó siendo un tema más de control. Yo controlo lo que entra, que sale, mi perfeccionismo. Después de mucha terapia, entendimos como, para mí era un tema de yo encontrar placer en hacerme daño, pero por supuesto, como eso me subía de peso, empezaba a lloverme en el espejo y yo a darme palo. Y eso que la verdad, te soy sincera, nadie me podía ver ni siquiera en sobrepeso. Era algo que yo lo veía. Y solo tú lo notabas. Y lo aumentaba. O sea, empezó un tema de cuerpo, pero el tema del cuerpo no se volvió tanto un problema como cuando yo me vuelvo pública. O sea, que mis subidas de peso, yo podía estar con cinco, eran siempre cinco kilos, pero yo podía estar con cinco kilos una semana y de repente cinco kilos abajo. Era así. O sea, no era una cosa estática. Y cuando yo me nombran reina del carnal de Barranquilla, que no tiene nada que ver con belleza, sino que es un tema de baile y la cosa. Es un tema muy grande en mi ciudad, pero sobre todo para mi familia. Mi mamá fue reina del carnaval, tal. Yo logro ser reina del carnaval y pues me nombran y yo paso a lo peor que le puede pasar a una persona insegura que tenga todas estas cosas como encubiertas, que es la crítica al mundo. A mí me pasó algo que fue la única que pues le ha pasado por cosas ajenas a mí. Desde el momento en el que yo fui nombrada, a mí me llega un bullying impresionante. Fue una cosa como como que de hecho nunca se había visto era a criticarme cómo me veía, si era bonita, si era fea, si mi personalidad. Yo no he encajado obviamente con el perfil de la reina del carnaval que era más. O sea, yo de hecho mi mejor amiga, una de mi mejor amiga había sido reina del carnaval el año anterior y ella es toda una bacana y toda, pero ella es toda divina, alta, bien puesta, ¿sabes? Yo en cambio siempre estaba y si un desastre siendo como yo era y eso me empezó como a afectar mucho y a mí yo de hecho en las fotos de mi carnaval yo puedo ver yo aquí estaba en una crisis, aquí no, pasé como seis meses de mucha crisis porque me empezaron a dar para lo que no bailaba, que era fea, o sea, mira, a mí no me sacaban una, a mí no me daban un respiro, sino cuando ya yo estaba con la gente, cuando estaba con la gente era como que esa era yo y me era muy difícil transmitirlo en redes porque en esa época no había estrategias así como la gran cosa, sino vamos a ver qué pasa y a mí, a mí el día de mi lectura del bando que es como el primer baile y la primera presentación que tú haces antes de la gente que es en enero, o sea, antes de que comience, o sea, antes del precarnaval, ese es el primer día que la gente como que sabe quién eres, o sea, como que por qué te nombraron, qué te hace diferente y ese día yo fui yo, o sea, no solo como bailé, sino como fui, fui retadora, fui como soy yo y hice de ahí en adelante todo lo que a mí me representaba, me vestí de locatira piedra hice cosas que nadie había hecho o que nadie había podido hacer en el sentido de ser uno mismo totalmente diferente a lo que habían visto y la diferencia pues gusta, hay gente que le choca, gente que no me va a querer nunca, que les parezco nada que ver, pero encontré como un público y ahí empezó como todo un camino, pero por supuesto empezó también un camino donde yo me abrí completamente, donde soy pública, donde hago todas estas cosas y empieza la crítica que aumenta mi problema hasta que me estrellé, o sea, que ya si no, él, si antes lo controlaba, ya empezó a controlarme a ti, a mí, pero pues. ¿Y cómo era ese, cómo es ese estrellón? Pues yo me intenté quitar mi vida, o sea, eso sí es como lo que pasó, o sea, a mí, esto no fue ni, esto obviamente te empieza a comer la cabeza, te empieza a volver tu vida, ya en una crisis mía puede ser de cinco, seis, siete veces al día. Y estabas deprimida. Claro, es que todo eso, todo al final va ligado a una depresión crónica, pero que la depresión se ve de diferentes maneras. Total, No es la depresión, no es solamente estoy tirada de mi cama, yo puedo estar trabajando, yo puedo estar hablando, yo puedo sonreír, claro, eso es algo que te comía por dentro. Y estoy vuelta a mierda y además que el pelo se me empezó a caer, todo, o sea, ya se me empezó a caer, pero ya era algo ya visible, tenía huecos por todas partes, los dientes se me volvieron nada, el esófago, o sea, empecé yo a volverme físicamente lo que emocionalmente estaba. y llegó un punto de no puedo más, o sea, y de eso tenía mi novio con quien me casé, que tenía una muy linda relación, tenía muchas cosas, tenía mi gente linda, tenía mi familia, tenía muchas cosas, pero es que la gente cree que esto es racional, ¿sabes? Tus papás, en ese proceso, ¿en qué momento ellos se empiezan a dar cuenta? ¿Tú les hablas a ellos y les dices, hey, esto me está pasando, o ellos se dan cuenta por... Mis papás se dan cuenta por una empleada en Bogotá, o sea, que la empleada pues le dijo a mis papás como que su hija vomita, su hija lo que come lo vomita, y hace todo esto y tal, y ahí empezaron ellos a darse cuenta, yo a negarlo, a negarlo, yo lo tengo en un problema, y fue un proceso súper doloroso para mis papás, porque, y que creo que le pasa a muchos papás, es, no tengo ni idea con qué estoy lidiando, yo lidio con una enfermedad que conozco, yo esto, a mi mamá le costó mucho eso, yo hablaba, de hecho en mi podcast, con eso, con ella, a mi mamá le costó mucho entender que esto era una enfermedad, y no algo que yo le hacía a ella, ¿sabes? Lo tomo como algo personal, como algo personal, tú me estás haciendo daño a mí y a toda tu familia, y el enfermo sufre mucho más que el que está al lado, aunque el de al lado también sufre, claro, y le siente impotencia y no sabe qué hacer, pero a mi mamá le daba rabia, y pues pobrecita también, o sea, no sabía ni en qué estaba lidiando. ¿A ti en tu casa te, como estas ganas de, por ejemplo, seguir los pasos de tu hermana, y como de, yo tengo que, esto es tarde, yo tengo que verme así, ella es así, ella, 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 ¿a ti te comparaban en tu casa? A ver, ¿o te comparabas tú? Mi mamá podrá negar esa comparación toda la vida, y no era una comparación de que tu hermana es tal, no, era que ella había educado con un molde a la primera, y le había salido bien. Y le funcionó. Y le funcionó. Y simplemente intentó hacer con la segunda lo mismo, y éramos personas muy diferentes. Yo era y soy supremamente sensible, mi mamá y mi hermana no, o sea, no son más ecuánimes, no saben de esto y está bien, pero la educación fue igual, y simplemente como que intentaron como, meternos en una misma bolsa, vestirnos igual hasta un punto, qué chévere que tu hermana, o sea, mi mamá se apoyaba en mi hermana, y mi hermana para mí era un punto de admiración, y ha sido muy alto. Entonces se apoyaba a mi hermana para que yo siguiera los pasos y que la vida fuera más fácil. Sí, pensando también desde la perspectiva de papá, o sea, de los papás de, con ella funcionó y a ella le va bien, y no, el mundo no le hace daño a ella. Y es feliz, mi hermana era feliz. Y es esa pelea, creo que en la que entran a ser los papás, de querer, como, no, es que acá vas a ser feliz, acá te va a ir bien, te voy a evitar esto, te voy a evitar lo otro, y es como, no, es un proceso que tú tienes que vivir de otra forma. Es casi como si la crianza en realidad tuviera que ser customizada a la persona. Y claro, yo creo que ven a la otra hija feliz y es como, pero es que ya está feliz. Y lo otro que dijiste es muy cierto, la comparación no siempre se ve como, ¿por qué no eres como ella? Pero la frustración no más de reaccionar a lo que tú hacías y no tu hermana es comparación sin quererlo. Y yo quería el mismo nivel de admiración que sentían por ella, ¿sabes? Yo quería hacer eso que los hiciera sentir orgullosos. Claro. ¿Tú buscabas la validación? Yo buscaba la validación. Mira, yo creo que las mujeres muchas nos podemos sentir identificadas con la validación de la mamá. O sea, yo creo que el tema de ser validada por tu mamá representa algo muy importante. para mucha gente, como que yo quiero que ella me apruebe. Sí. Somos diferentes, pero quiero que me apruebe, quiero que, quiero que le parezca bien. Y en ese camino de, de tú entender que hay cosas que a mi mamá no le van a parecer bien y está bien. Eso es un camino doloroso, tanto para ella como para uno. Yo estoy segura que, que simplemente los papás, todos los papás en el mundo, que son buenos papás y que la verdad quieren lo mejor para los hijos, quieren que sean felices. Total. Eso es. Pero quieren que no sufran para ser felices. Por eso es que les gustaría la vida más fácil. Por ejemplo, yo una vez a Mel que me dice, me dijo, a ti te molestaría que un hijo fuera gay. Y yo le dije, a mí no me molestaría para nada. Yo quiero que mi hijo o mi hija de mi futuro sea feliz. Lo que no quiero es que sufra, como pasa con todos los papás. Yo siento que ese es el sentimiento. El motivo. Me gustaría que fuera todo tan fácil, que nadie me los mire mal, que nadie piense mal de ellos, que nadie me le vaya a pegar por algo. Claro, ese sentimiento, yo quiero que todo sea infinitamente fácil para que no les toque sufrir. Pero sí quiero que sean felices. Lo que pasa es que en ese miedo de tengo que dejar ir a que sean lo que ellos quieren ser y tienen que lograr ser, es un proceso. Y es contraproducente. Y en ese miedo. Muchas veces ahí es cuando el hijo es como, no estoy siendo feliz porque este molde no es el miedo. Es que en ese miedo hay mucho control. Claro. Gracias a los hijos. Sí, claro. Es donde... Tengo una pregunta. ¿Te pasó que empezaste a sentir inconscientemente, rencor hacia tu hermana? Mi hermana fue siempre la única persona de todas, que toda la vida me dijo, tú no tienes que ser como yo. O sea, mi mamá, mi hermana no quería que yo, que yo la copiara en nada, pero no porque no quiero que me copies. Ella sabía cómo era yo. No había, hay una relación, o sea, mi relación más unida, así, tengo una relación increíble con mi papá, pero es con mi hermana. Y mi hermana siempre supo quién era yo. O sea, estuvimos en el mismo cuarto toda la vida, hasta los 14. Ella sabe perfectamente quién era yo. O sea, ella lo supo siempre. Y ella simplemente estaba como esperando a que, a que yo entendiera y que, que yo aceptara mis fases con lo que yo era. Para mi hermana, que yo fuera diferente, no era un issue, al revés, que yo me quisiera parecer. Quien a mí me dice, no tienes que estudiar lo que yo, lo que yo estudio, fue ella. No te tiene que gustar el mismo tipo de hombre, también me gusta, fue ella. O sea, no tienes que ser como yo, tú y yo somos muy diferentes, y a ella le gustaba, genuinamente, le caía bien, quién era yo. ¿Sabes? Entonces, para mí, sentir rencor hacia mi hermana fue algo imposible. Claro. Porque ella nunca me lo hizo ver como, como una competencia. Ella a mí al revés me decía, estamos en carriles diferentes. Lindo, súper lindo. Yo vuelvo allá. Yo vuelvo allá. Qué lindo. ¿Qué te hace sentir culpa? A mí, me hace sentir culpa, la verdad que yo creo que es un tema, que, que es muy recurrente con las personas que padecemos, lo que yo padecí, o, o las personas con las que yo, que yo me identifico, que hayan pasado por lo mismo que yo, que se parezcan a mí, a ver, te dan toda esta vida, donde tú tienes todos estos privilegios, donde tú tienes toda esta vida, que si se compara alguien contigo, dices, ¿cómo carajo te hiciste esto que te hiciste? Si naciste completa, con una familia que se quiere, con unos papás que se quieren, un matrimonio bueno, no tienes nadie que se te haya, una tragedia en tu familia, no tienes nada, o sea, tu vida hasta el momento ha sido perfecta, a mí me generaba una culpa inmensa, yo saber que había gente que realmente sufría, y que mi sufrimiento no podía ser igual, pero la verdad es que te voy a decir, uno vive en este, en este cuerpo, y en esta cabeza, o sea, tú no eres sino esto, tú no puedes comparar tu vida, o la perspectiva de tu balcón con el otro, porque a ti te tocó vivir esto, entonces claro, tus problemas son tus problemas, y eso hace también, eso me ha dado a mí como una capacidad para entender que el otro, yo no puedo deslimitizar el sufrimiento del otro, porque yo no estoy en su zapato, total, y a mí eso me generaba culpa horrible, yo decir, por ejemplo, mi mamá, mi mamá me decía, tanta gente muriéndose de hambre, y tú comiendo para, para botarlo, ¿sabes? como desde entrada de ese pensamiento, como que hay gente que no tiene que comer en el día, y tú vas y te atragantas toda la nevera, y luego la bota, a mí eso me volvía nada, pero a la vez, créeme, que si yo, me hubiera podido sentir, o sea, me hubiera sentido capaz de pararlo, lo hubiera hecho, o sea, como que yo le decía a mi mamá, me decía, pero te tumbé el pelo, mira mami, estamos claros, que esto es lo que mamá se dañame en la vida a mí, y cuando yo estoy hablando con alguien que está comenzando, yo le digo, mira, a mí en 10 años, me tumbó mi pelo, que era mi tesoro más preciado, me tiró el esófago, me tiró los dientes, me los tuve que reconstruir, porque los ácidos del estómago, tú has, eso, cinco veces al día, para que veas cómo se te vuelve, el intestino, se me volvió nada, me tocó recuperarlo, y empezarlo a entender, todavía tengo un problema de colon, como si tuviera una persona, fuera una persona de 90 años, el sufrimiento y el dolor tan grande, que yo sentía tiranes, sinodoro, cuando yo decía, no puede ser, que yo lo volví a hacer, a pesar de que en la mañana decía, la última vez, yo tengo el control, yo tengo que ser capaz, esto no puede ser más grande que yo, y caer, claro, esa vaina, uno se siente como una mierda, uno realmente, yo ahí digo, siempre como el enfermo, sufre muchísimo más, pero es tan grande, es tan real, esto es tan una enfermedad, que si esto fuera algo racional en mi vida, pues yo claramente hubiera parado, total, a los seis meses, total, solo tres meses, al mal mes, que hay algo muy fuerte en eso, que dijiste, claro, hay una obsesión además, como universal de eso, de comparar dolores, y es como en redes sociales, pasa mucho eso, y alguien tiene un dolor, una queja, una necesidad, y es como, pero qué hace ese, si acá está esto, y esta manera de comparar, no tiene ningún sentido, por lo que decía, siempre hemos dicho calle, y yo eso, como que todos somos termómetros distintos, y las medidas, corren dentro, como tú dijiste, dentro de este contenedor, mi dolor más grande, es mi dolor más grande, y el tuyo, y se siente, igual de enorme, aunque los ponga al lado, y para alguien no sea igual, pero creo que algo muy fuerte, en lo que dijiste, claro, se pudo haber tomado, para ti en algún momento, como que las tragedias del otro, les pasaban, y la tuya, te la hiciste tú misma, y eso me parece, una culpa, yo decía, yo me hice, yo me, yo me miraba en el pedido, yo me hice todo esto, o sea, pero a la vez, yo hoy reconozco tanto, que esto es una enfermedad, que no, o sea, no me puedo cargar, yo también la culpa, de que esto yo me lo hice, porque yo no me levantaba, me levantaba, en las mañanas, queriendo hacerme esto, ni tampoco me recuperé, por nadie, o sea, eso sí también es claro, como, yo no me recuperé, porque tuviera un novio, que se quería casar conmigo, y que me decía, que yo era la mujer más linda del mundo, y que yo tenía que curarme, por él, no, yo no me curé, por tus papás, por mis papás, yo no me curé, por mi hermano, yo no me curé, por ejemplo, mi mamá me decía mucho, como, si algún día, me decía, ten un hijo, para que te recuperes, por tu hijo, o sea, me lo decía de verdad, como, ten un hijo, y yo, mira, yo, nunca, yo al revés, yo cerraba eso, en mi vida, con candado, porque, yo tenía que estar sana, para poder empezar, abrir, y yo creía que era imposible, salir de ahí, y yo decía, yo sé, yo tengo claro, que uno no se recupera, por nadie, uno, yo me recuperé, por mí, o sea, yo, me metí en un proceso, que fue doloroso, con recaídas, con todo, con, no, algo mierda, pero, que fue un proceso largo, que finalmente, cuando salí, me hizo tan fuerte, y me hizo entender todo, que yo, hoy en día, estoy libre de culpa, de ese, pues, yo me hice todo esto, hice mis, como te digo, yo hice mis pases con el pelo, ay, sí, o sea, no podía yo, durar con mi vida, diciendo, ay, yo que tenía el pelo tan lindo, pero vomité 10 años, entonces, se me cayó, pasaría una presión igual a otra, exacto, pasaría como que, pasar toda mi vida, o sea, ¿sabes qué? Yo me di cuenta, que mi vida, no podía ser resumida a eso, o sea, yo era más que eso, yo no, yo no soy Martela, la bulímica, o sea, yo, o la que fue bulímica, no, yo, eso fue un pedazo, de la historia de mi vida, de todos los pedazos, que me hacen, a mí la persona, que soy yo hoy, o sea, la persona que soy hoy, y no podía yo seguir, que también te digo, que uno a veces, se agarra mucho, de la victimización, porque la victimización, a veces te hace sentir segura, en un espacio seguro, yo, yo estoy, yo, yo me pongo la chaqueta, de mi victimización, yo soy esto, yo soy una víctima, yo no soy una víctima, yo hoy en día, yo no soy una víctima, yo no soy nada, de lo que yo era, al revés, yo soy una, que tremenda guerrera, porque salí adelante, de lo que yo creí, en un piso, de un inodoro, pensar que nunca me iba a parar, y algún día consideré, o sea, consideré no, lo, lo, lo llegué a hacer, lo sé, lo que pasa es que lo hice mal, no, me supe suicidar bien, entonces, sí, o sea, no, la verdad, no lo supe, no, como que no, me tomé una pancilla, no me tomé lo que me tenía que tomar, pero yo pensé que yo, yo no había hecho ya, las cartas de despedida, en una pared, ¿Nas hiciste? Sí, claro, en una pared, porque me fui bien grande, o sea, yo me iba a ir dramática, con cartas en la pared, escribiste en una pared, en una pared, escribí todo, ¿para quién? Para toda mi familia y amigos, o sea, y mi novio, o sea, yo me fui diciendo como que, ¿sabes qué? Yo, este dolor, no puedo más con esto, y me tomé las pastillas, que no fueron suficientes, y me levanté en un hospital, o sea, en un aclínico. ¿Quién te encontró? Aparentemente, no sé si fue mi mamá, mi hermana, pero estábamos nada más, o sea, mi hermana y mi mamá, pero ya éramos ya a la hora de dormir, mi hermana, mi mamá, y mi sobrina, que yo todavía, me doy full palo, como que una pelada de dos años, en ese momento, y yo hice todo esto, y pues, me encontraron, me llevaron, aparentemente no me tomé, ni siquiera como que ni la capacidad, para entrar, ni a la primera línea, de que fuera un problema real, pero yo pensé que sí, yo pensé que con este tarro, que estas son para dormir, de estas, que eran full fuertes, no voy a decir el nombre, me las tomo y ya, me levanto en otro mundo diferente, o sea, era un sentimiento, yo siento como que la gente, insoportable, como que era una cosa, como que quiero irme, o sea, quiero descansar de esto, ¿cuándo tomaste la decisión, cómo decir ya? No fue tan premeditado, porque fue, ¿estaban ahí? me, no, me las recetaron, me recetó una psiquiatra, que no, que siento que, que bueno, que no, que no pensó que esto iba a poder pasar, pero eran unas que se recetan mensual, o sea, son unas bien fuertes, que se te acaban, y tienes que recetarlas mensual, porque no te las venden, no hay manera que alguien te las venden, si venta libre no, en Colombia ni siquiera, que aquí hay más venta libre que en Estados Unidos, eran unas pastillas supremamente complicadas, y yo, ya teniéndolas, yo me las estaba tomando para dormir, pero, ya teniéndolas como que, en un momento de desespero, se me vino la idea a la cabeza, y dicen que yo me voy, pero no fue una vaina premeditada, voy a comprar, fue un momento de profundo, como que simplemente de desconexión, yo también siento, como que yo no me acuerdo muy bien, sabes, fue como que me desconecté, dije como, no más, las cartas tampoco fueron grandes, ilustres, de nada, porque estaba, igual pintaron la pared, ahí mismo, pero sí, fue como que, yo me levanté, yo, ya cuando me levanté, en la clínica, sí sentí como alivio, de que no lo hubiera logrado, porque no fue una cosa premeditada, de voy a, sino, estoy en un impulso, y creo que cuando me levanté, yo dije que, todo el mundo fue llorando, en un estrés horrible, y yo dije como que, no, o sea, yo esto, esto ya, esto no puede ser mi vida, toque fondo, yo toqué, ese fue como que mi toque fondo, o sea, si yo quise hacerme esto, ya, no confío ni en mí, entonces, empieza como todo este proceso, que ya yo venía trabajándole, pero ya ahora sí como, sabes, me voy, me voy a curar, a mí mi esposo, o sea, que no es mi esposo, no es mi novio, a mí me ayudó mucho, porque, de hecho, para mí, es como la prueba de amor más grande, que él tuvo por mí, como mis papás, ya una vez él se entera, que él se entera enseguida, que yo tenía esto, es bien complicado, saber si tú no sabes, que existe este universo, que hay un hombre, que no había visto eso en su casa, entonces, no sabía ni que la gente podía comer, y hacerse eso, o sea, no sabía eso, en ese punto, nada, y cuando él ya sabe, él se sienta con mis papás, mis papás, porque mis papás le dijeron como, mira, o sea, este es un problema de nosotros, o sea, no te cargues tú con esto, y él dijo, yo voy a luchar por ella, o sea, con ella, mi esposo no es, él no es sensible de los sentimientos de, te dedico canciones, él es ecuánime, pero él es una persona full sólida, y él para mí fue, o sea, como que para mí eso fue su gran demostración de amor, impresionante, pero él fue mi roble también al lado de, sin criticarme, sin conocer de esto, sin juzgarme, sin saber esta vaina, se me puso al lado y dije, yo no me voy a ir de aquí, así tú me eches mil veces, yo no me voy a ir de aquí, y aquí me voy a quedar, y yo creo que también, eso como sentir que, que a mí, mira, que a mí me amaban tantas personas, y que a mí me amaban, no por ni cómo me veía, él sabía que yo no tenía, sino me entré pelos en su casa, en su casa, de las mujeres de su casa, son turcas, con esos pelos divinos, que yo les digo, se los compro, y él venía, él no me amaba, él me amaba sin mi pelo, me amaba sin, sin verme bonita, me amaba sin, en cualquier estado, me amaba enferma, me amaba en todo, no es un sentimiento de, de que, ay, por eso me voy a quedar con él, no, simplemente fue como que, que, que amada me siento, yo toda la vida, quise a una persona, que yo sintiera como que, que me amara así, sin, con todo, con lo que yo venía, con lo que yo era, con mi arrebato, con mi personalidad, con todo, y ahí, yo me di cuenta, como que, este es, este es el amor de mi vida, o sea, yo, con este man, me caso, por mil y un razones, y que estuviera ahí, para mí, en mi peor momento, y ha estado, en mis mejores momentos, como que, simplemente, me hizo sentir como, sabes, yo no, yo espero, que esto sea para toda la vida, pero, y uno nunca sabe, pero, pero a mí, si me hizo sentir eso, como que, estamos, en el hueco, y en el hueco, nunca se quiso salir, y yo, por eso, por él, también, es como que, en lo que tú estés, yo ahí voy a estar para ti, que trasciende, ese amor, de, yo te dedico a canciones, yo te amo, yo te, me muero por ti, es un amor, es de verdad, que es como, lo más sólido, que es como, basado, en lo que tiene que ser basado, que es como, en el simple hecho, de dos personas, que se encontraron en el momento, que se tenían que encontrar, y que, estuvieron ahí, el uno para el otro, y se, amaron a pesar de todo, ¿sabes? Como que para mí, ha sido como el, es una historia de amor, con unos tintes, bien, bien cómicos, bien curiosos, pero es una historia de amor, que, que para mí, es la, la mejor historia de amor de todas, ¿sabes? Ese es como el, ¿cómo te había ido con el amor antes? Bueno, ese, realmente a mí, no me había ido bien, o sea, realmente, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo, yo siempre tuve como, bueno, primero, mi novio del colegio, sí, fue pelado, o sea, yo, yo sentía como, a mí nadie nunca me había hecho daño, me tuvieron otros novios bien, pero yo después, en todo, yo siento que todo se amarró, yo, una persona tan insegura, entraba a una relación, con unas inseguridades, que, que, que esperaba, o sea, como que esperaba de más, o sea, no sé si era, ¿se le botaban la responsabilidad? O sea, no sé, yo siento que esperaba demasiado, y yo también, siento que me hicieron daño, que eso tampoco, sumaba muy bien a mi, a mi problema de autoestima, ¿qué tipo de daño te hacían? O sea, por ejemplo, yo si tu, yo tuve una relación, no era malo, ni para nada, lo que pasa es que, nunca me quiso, realmente, me quería más como por la, lo que yo era, lo que puede representar, la niña, la familia tal, está bien para llevar a la casa, él también, cada, cada uno viene con su, bagaje emocional, y yo decía como que pobrecito, él también tenía sus, sus tusas, sus cosas, sus vainas, y quería cumplir, y yo, como te digo, yo podía estar, vomitando mi vida, pero en papel, yo era la niña, que tú querías llevar a tu casa, las sueros, todos los sueros me querían, o sea, yo era la pelada, que tú querías llevar, extrovertida, pero la familia tal, que tal, cumplía con todo, y yo siento que como no me quería, y ese sentimiento, o sea, una persona insegura, de que me tienen que querer, a mí eso me hizo mucho daño, o sea, estuve como en un, en una relación donde yo no me sentí querida nunca, pero aguantaba, por el simple hecho, como de que yo algún día voy a lograr, que este, que este hombre me quiera, y no, y no se, pero de ahí en adelante, sí fue como que también, como empezó mi enfermedad, como a intensificarse, tampoco me permitía, que entrara mucho tiempo, mucha gente a mi vida, para que no se diera cuenta de, es más, cuando yo comienzo con Sergio, como que yo, yo sí ponía como una barrera de distancia, yo sí ponía una barrera como de distancia, para que él no se diera, no se diera a dar cuenta, claro, teníamos una relación súper chévere de todo, pero cada quien en su casa, cada quien en el cine, sin límites, espacios, sin límites, espacios, siempre como, tú eres, en relación, tú eres ansioso, ¿sabes lo de los apegos? No. Apego ansioso y evasivo. No, pero cuéntame, vine a aprender. Bueno, apego ansioso es, las personas que, puede ser que, tengan como, con este constante miedo, como que los vayan a dejar, y como que tienen que hablar las cosas ya, y entonces, todo se hace ya acá, y persiguen, por decirlo así, el que va y busca, el que es como, no, espera, espera, hablemos, no me dejes, ven, espera, y el evasivo, es el que, de pronto, en su casa, se sintió, invadido, en muchos aspectos, entonces, es más la persona que es como, necesito un espacio, hablamos ahorita, dame espacio, no me persigas, no me jales, uno puede ser los dos, o sea, digo como que, por ejemplo, yo, era muy evasiva, como con serio, yo era muy evasiva, como yo le ponía mis distancias, pero en el momento en el que yo sentía que se me iba a ir, o sea, ¿sabes? De pronto era uno más desorganizado, como que, es el que fluctúa, exacto, porque yo iba y como que, yo sabía que la estaba cagando yo, pero no puede dejar que, este se fuera, porque a mí este, este me gustaba full, este estaba tragada, y este era bueno, y yo, a ver, yo no es que digo que yo entré con, con la cabeza, simplemente que, no fue un, un amor de, y nos vimos, y me volví mierda, y nos amamos, no, fue un amor como full, construido, construido de a poquito, él sí estaba más votado que yo, que a mí, en mi, en mi seguridad, me parecía tan increíble eso, como que él estuviera embobado conmigo, y yo, como que ni me conoces, o sea, no sabes lo loca que podías hacer, o sea, como, no sabes lo que hay detrás, o sea, mis oscuridades son infinitas, tú sentías que llevabas como una doble vida, sí, claro, ese secreto, mi amiga de mi alma, de mi alma, no sabía, de chiquita, sabían, o sea, este era, este era mi gran secreto, o sea, se lo olían, parecían raro cosas, pero no estaban lo suficientemente mucho tiempo conmigo, como para darse cuenta, o sea, esta vaina, tú te das cuenta, si vives con la persona, si tú no vives con la persona, la persona te lo puede decorar, pero esto, esto tú te das cuenta, cuando compartes un baño, o cuando compartes una situación, porque las personas, como, que son bulímicas, se comen solas, se encierran a comer, o sea, tienen unos, unos comportamientos, que esos sí, todos son iguales, muy específicos, muy específicos, que solamente te das cuenta, si vives, entonces, sí, yo tenía una doble vida impresionante, perfecta ante la gente, y estamos bien, y soy una bacana, y soy relajada, y soy chévere. ¿Antes de toda esta situación, te era fácil mentir, o eras de las personas que, cualquier cosita, y es como, no, ya tengo que decir, o sea, cómo era tu manejo, como con, precisamente, el ocultar cosas. Yo me mentía tanto a mí misma, que tú te vuelves, pues tú te crees tu verdad, o sea, yo me mentía, que yo no tenía ningún problema, a la perfección, o sea, tú puedes lograr que tu mente, también piense lo que quiera, entonces, lo que sí sabía, era como que la gente, no iba a entender esto mío, entonces, como que me iban a criticar, entonces, vamos a mejor taparlo, porque no lo van a entender, o sea, yo sentía que era como una, una cosa que la gente hacía, escondida, pero que nadie quería, que la gente se quiera, pero yo, o sea, pues claro, me mentí tanto, que me creía. en otras áreas de tu vida, como es la parte, como la conciencia del esconder algo, o lo no dicho. Yo escondía mucho eso, pero yo de resto, como que siempre me sentí muy, transparente, o sea, como que esa era mi gran oscuridad, de resto yo era full, yo digo lo que pienso, y no, yo soy muy, mi característica como más, chévere mía, es que soy muy leal, o sea, yo soy esa mía leal, esa persona leal, o sea, yo no, una vez tú entras a mi corazón, o sea, yo te voy a cumplir, entonces, también yo siento como que, si uno está en relaciones con mentira, pues no, pero esta sí era una mentira, que te estabas igual. Claro, tú misma estabas engañada por ti misma. Y también como que yo no quería causarle dolor, ya cuando ya se sabía, ya cuando todo, yo mentía mucho, porque nada, o sea, ya yo, yo quería cargar con este problema sola, porque me daba pesar con mis pobres papás, a mí me daba mucho pesar con mis papás, me daba mucho dolor ver a mi papá, además, sobre todo, mi papá que no sale, le costaba un montón también entender esto, y que viviera como una niñita de su vida, hacerse todas estas cosas, ¿sabes? Claro, total. Antes de irnos a las preguntas ya rápidas, tengo una pregunta más, y es, ¿qué, qué es eso que no quisieras pasarle a tus hijos, de tu crianza? Guau, o sea, la mejor pregunta que me han hecho en la vida, te lo juro, yo no le pasaría, a ningún hijo, la importancia de la belleza, o sea, eso, o sea, la importancia de la perfección, la importancia de la belleza, como que, comenzaría por todas las características que podemos tener, mira lo inteligente que eres, mira lo noble que eres, mira lo, ser bonita, ser bonita, para una mujer, es tan, un problema, o sea, sabes, como, primero que no depende de ti, la belleza más es relativa, pero, le hemos puesto tanto, tanto poder a la belleza, todos como sociedad, o sea, estamos enfermos con el tema de la belleza, que eso no quisiera, o sea, como pasárselo, me encantaría que cuando se viera en el espejo, lo último que viera es, si soy lo suficientemente linda, o si soy lo suficientemente linda, sino, guau, qué buen amigo soy, qué buena persona soy, qué inteligente soy, qué berraco soy, cumplo lo que quiero, soy deportista, soy, sabes, quiero bailar, y ser la mejor bailarina, lo que te dé la gana, pero que la belleza, no sea tu foco de vida, o sea, yo eso no, lo pasaría que mi mamá, a ver, no fue ella, es toda la sociedad, total, eso voy a decir, no, Marika, no es ella, no es ella sola, impregnada, pero me parece una muy gran respuesta, en mi casa, eso no sería lo que yo pasaría, se va a encontrar en el mundo con eso, sí, pero no sería yo la que se lo voy a tatuar en el sistema, es imposible que no, no, que no lo vayas a encontrar en el mundo, pero si tú tienes, creo yo, una autoestima súper sólida, y tienes el valor de que, mierda, ay, la belleza no es tan importante, pues no es tan importante, en la casa de mi suegra, o sea, eso, yo, al César lo que es del César, mi suegra, por ejemplo, y esto yo lo he visto repetidas veces en la casa de la familia de Sergio, la belleza no es tan importante, ok, mis cuñadas sí se preocupan por vanidad, eso pasa, eso es normal, eso no, ser vanido eso no es malo, es como el exceso de ponerle demasiada fuerza a eso, pero el tema de la belleza no es nada importante en esa casa, en nada, y se hace la diferencia, y yo sí siento que eso hace mucho la diferencia, como que, total, de tu criar hijo e hijas, que no vean la belleza como tu poder en la vida, total, tal cual, como lo acabas de decir, estoy de acuerdo, me encantó la respuesta, me encantó la pregunta, quiero decir, que gran pregunta, estaba esperando también, me encantó, vamos a las preguntas rápidas, random, o sea, y no hablar tanto de eso, que hablo con persona, todos los oyentes, no, me encanta, trasnochar o madrugar, madrugar, última llorada, ¿cuándo fue? ayer, arriba o abajo, arriba, compromiso, sí o no, sí, fiesta o casa, fiesta, fiesta, ¿cuál es tu signo? virgo, ¿vas a terapia? sí, perros o gatos, los dos, los dos, tengo muchos, ¿en qué es lo que más gastas tu dinero? uy, yo diría que, sí, maquillaje, pero sí, bueno, no, ¿saben qué es lo que más gastas mi terapia? ok, eso es carísimo, eso es carísimo, y todo, y todo, mis pelucas, mis pelucas, respondo, mis pelucas, mis pelucas es lo que más gastas mi plata, me encantó, me encantó, gracias, de verdad, amé esta entrevista, amé este episodio, total, gracias como por haber abierto tu corazón, luego, aprecio, mira, ustedes no saben, cuando me dijeron que, cuando Daniela me escribe y me dice que si quiero participar en el podcast, y yo, o sea, mi momento, he estado esperando, la verdad es que, esto que están haciendo me parece increíble, que bacano, yo que comencé nerviosa, y ahora estoy, como que podía quedarme hablando, sí, yo también, yo sé cómo vamos y vamos, pero esto es a todo lo que dijiste, esto va a ayudar a muchísima gente, de verdad, no, gracias, ustedes son un, yo sé que, esto no es lambonería inteligente, esto es la realidad, son como un, o sea, ustedes son una representación de algo muy importante, o sea, muy importante para tanta gente, porque mucha gente se siente identificada, yo creo que eso es lo que a ustedes dos, las hace tan poderosas, con chisme o sin chisme, baby, aquí está, yo soy, yo soy de las que vivo, para que sepan, relación real, oyeron, pero, pero para que sepan, son referentes, muchas cosas que para mí, ha sido también inspiración de, en este mundo, habrá de todo, pero la gente única, auténtica, y especial, van a encontrar, como, su gente, es mutuo, y que sepas también, que en todo lo que, en todo, tienes mucho poder, con todo lo que dijiste, con todo, como lo comunicas, y como corno, siento que eres una lucecita, para mucha gente. Gracias, tú también. Muchas gracias, ustedes también. Para volver cuando quieras. a ver, sí, écheme a cuenta también, ¿verdad? Terapias, macho. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!